Nuestra gente, patrocinado por PenMutual. Amigos, hoy le damos la bienvenida a Rafael Gutiérrez. Rafael es coordinador de ventas del distrito y agente independiente de Aflac. Rafael, bienvenido a Panorama. ¿Cómo estás? Gracias, Marcela. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, a mí me encanta Aflac. Sí. Pero me encanta por el patico. Es un pato, ¿verdad? Correcto, correcto. Que sale a toda hora, Aflac, Aflac. Cuéntanos qué es Aflac, aparte del maravilloso pato. Lo púmico de todo esto, Marcela, es que la gente conoce al Aflac. 97% de la población conoce Aflac, pero solamente 15% conoce qué hacemos. Exactamente. ¿Qué es Aflac? Aflac es una compañía segura que provee beneficios directamente a los empleados. O sea, que si tú tienes algo que te pasa, te enfermas o tienes un accidente, debes pagar a los hospitales y a los doctores. Te paga a ti directamente. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi seguro de salud, tengo mi seguro de carro, tengo el seguro de la casa o el seguro de arrendamiento, y resulta que me enfermé o se me rompió un pie, Dios no lo quiera, y entonces no puedo ir a trabajar, no puedo conseguir, o sea, no me pagan para pagar mi arriendo o mi hipoteca. Ahora, si tengo el seguro de Aflac, ¿qué sucede en ese momento? Lo siguiente, tú tienes una, no puedes pagar, no te están pagando porque no estás trabajando por un accidente o una enfermedad. Si tú tienes el producto de Aflac de incapacidad, después del periodo de espera, que puede ser 0 a 7 días, 14 días, la compañía te empieza a pagar directamente a ti un 60% de lo que estás ganando normalmente. Ok, ok. Es un beneficio que... Grandísimo, claro. Increíble, y que yo sé que nosotros los hispanos no sabemos sobre eso, y casualmente la gente que vive aquí toda su vida no sabe sobre esto. Ok. Y lo que provee un beneficio que es invaluable, porque si tú piensas, nosotros aquí en los Estados Unidos vivimos casi todos de cheque a cheque. De cheque a cheque, sí. Te enfermas y no puedes ir a trabajar. Normalmente las personas que son dueños de negocio no van a poder pagar a los empleados. Al tener esta protección, no solamente cubre al empleador, pero también al empleado. Claro. Porque de esa forma tú, como dueño de una empresa pequeña, ahora puedes proveerle algo a este empleado. Ok. Y entonces, ¿quién compra el seguro? Lo compra... En el caso de los dueños de negocio, por ejemplo, yo tengo mi propio negocio. Si yo me enfermo, o si... O sea, otra vez, si me quiebro el pie o algo sucede, si yo no trabajo, nadie paga las cuentas. O sea, que para mí AFLAC es excelente, porque entonces, si yo tengo el seguro de discapacidad, entonces AFLAC me pagaría a mí un 60% de lo que yo traigo... Al año normalmente. Normalmente, exacto. Exacto. Durante cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Correcto. Cuando ya yo vuelva a empezar a trabajar o el médico ya me diga, sí, ya puede seguir trabajando, ya ese pago para. Correcto. Pero si yo tengo una empresa y tengo 12 empleados, ¿quién paga por el seguro de AFLAC? ¿El empleador o el empleado? Buenísima pregunta, Marcela, porque puede haber una... Both. Ok. Ambos. Ambos. Puede ser el empleado, lo puede pagar él normalmente, lo puede pagar una combinación del empleador y el empleado, o el empleador lo puede pagar completamente. En mi experiencia, normalmente he visto las dos situaciones donde el empleador puede decir, yo voy a pagar un 50% de lo que tú compres. Ok. Es la otra situación que he visto mucho, es decir, yo como dueño de negocio no puedo en este momento pagar por beneficios, pero lo voy a ofrecer y el empleado lo compra y lo paga completamente él o ella. Pero lo ofrece a sus empleados para que reciban un descuento porque es un grupo. Correcto. Al hacer un grupo, el descuento es casi un 40% de lo que puedes comprarlo por fuera. Ok. Y lo único que le pedimos al empleador es que lo pague por payroll deduction una vez al mes, después que ha colectado los pagos de los empleados. Lo paga por nómina. Correcto. Entonces, el empleador, como se dice, le sostiene o le descuenta, Dios mío, se nos olvida en español, le descuenta ese costo al empleado y luego lo paga a través de la nómina. Ok. Entonces, hablemos ahora de la pregunta más grande. Sí. ¿Cuánto vale? Yo sé que hay diferentes tipos de seguro y sé que podemos ir de 25 dólares a 4 mil tal vez. Correcto. Porque hay muchas diferentes variaciones, pero más o menos, ¿cuánto es el pago mensual de un seguro con AFLAC de discapacidad? Depende de las edades. Ok. Pero digamos una persona de 18 a 49 años. Oye, me dejaste por fuera por poquito. Ok, ok, de 18 a 49. 18 a 49, esa persona, para que tengan una idea, por mil dólares de pago mensual, le costaría como 20 dólares al mes o 5 dólares a la semana. Ok, espérame porque mira, me atoré. Pensé que me has dicho que yo tenía que pagar mil dólares al mes. No, no, perdóname. Ok, entonces, si yo pago 20 dólares al mes, recibo mil dólares de beneficio. Correcto. Oye, Rafa, mira. O sea, que si para que tengan, para que puedan calcular, si tú dices, voy a tener 5 mil dólares, porque yo gano normalmente 10 al mes, es increíble. Entonces, lo que haces de 20 dólares al mes, van a ser por 5, serían 100 dólares al mes, pero recibirías 5 mil dólares de pago. Claro, claro. Bueno, y como todo, está buenísimo. Realmente, y como todo seguro, seguro de todo lo que tenemos en Estados Unidos, es una inversión que tal vez nunca se utilice, ¿verdad? Esperamos que no. Esperando que no, pero es una inversión que si se llegara a necesitar, es algo súper valioso para todos nosotros. Marcela, quiero decir una cosa que es bien importante, yo pienso que para los dueños de negocios pequeños como el que tú tienes. Sí. Esto es un producto que ayuda al empleado del punto de vista de que tiene ingreso, pero ayuda al empleador también. Ok. ¿Por qué? Porque te ponemos más competitivo en el mercado, porque no todo el mundo tiene esto, especialmente cuando eres pequeño. Claro. Entonces, atraes y retienes mejores talentos, porque tú te pones a pensar, yo estoy buscando trabajo y voy a ver el que tiene beneficios, y ahora tú puedes ofrecer un tipo de beneficio. Ok. Y tercero, el trabajador va a trabajar más duro y va a tratar de hacer el trabajo bien, porque se siente cómodo y sabe protegido. Se siente protegido. Protegido. Esa es la palabra. Esos son los tres puntos importantes que yo quiero enfatizar a los dueños de negocios pequeños donde pueden beneficiarse de esto, y para que ellos vean un tipo de ganancia. ¿Qué es lo que es para el dueño del negocio? Claro, y ganancia mutua. Correcto. Sí, porque mucha de la gente se queja de que no encuentran quien trabaje, pero hay maneras de retener y de conseguir retener buenos empleados. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer verte. Importantísima la información. Sé que tenemos o vamos a colocar en pantalla el número de teléfono tuyo en la oficina de Aflac, y de todas maneras en la página de Facebook también ponemos la información. Perfecto, un gusto. Aquí estamos para servir el mercado hispano, y a los que no hablen español también. También, así es. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Ya regresamos. No se vayan con nuestro segmento de Nuestra Salud. No se vayan con nuestro segmento de Nuestra Salud.